La obra literaria del escritor ruso Máximo Gorky, La Madre, publicada en 1907, es puesta en escena en Guadalajara en el Foro 790 ubicado en la colonia americana sobre la calle Prisciliano Sánchez, número 790. La historia narra cómo los obreros de aquella época tomaron conciencia para salir de la opresión en la que eran sometidos para luchar por la igualdad social a través del socialismo, ideología que el propio Gorky compartía. Sin embargo, uno de los personajes principales de la obra de Gorky, tanto en la puesta en escena dirigida por Carla Constantini, es el papel de la madre del líder socialista de una fábrica. Pues es una mujer que surge de un contexto muy vulnerable, en donde los obreros están tomando conciencia de clase, no están empezando a ejercer acciones y bueno, Pelagio en algún momento en la obra de Gorky se suma a esto que está sucediendo porque su hijo es uno de los principales involucrados. Un personaje que se da cuenta que es importante la lucha que se está generando, que se está dando cuenta de las desigualdades que existen y entonces empieza a ejercer acción y acciones muy contundentes. Carla Constantini compartió que el reto para llevar el texto de Gorky a la dramaturgia fue la creación del guión realizado por Verónica Maldonado y que comenzó a construirse a mediados de enero de este año y fue en abril que el montaje inició. La obra La Madre tiene una duración de una hora y 40 minutos y celebra su primera temporada en esta segunda semana de octubre que son lunes 9 de octubre a las 8 p.m., martes 10 y miércoles 11 a las 9 p.m. y viernes 13 a las 5 y 8 p.m. Carla Constantini compartió que a pesar de que la puesta en escena está basada en la obra literaria de Gorky, también se buscó explorar la figura de la madre con los nuevos discursos de género en donde además de ser una pieza clave para la construcción de la historia, también se visibiliza la vulnerabilidad. Algo que nosotros creo que le imprimimos que tiene que ver con el momento en que nos divorciamos un poco de Gorky es que a mí me parece que Gorky evidentemente no se alcanzaba a dar cuenta de esta doble toma de conciencia que el personaje tendría que haber tomado. El personaje en su novela no se alcanza a dar cuenta de las desigualdades que tiene como mujer y que si los obreros que están luchando por sus derechos están en condiciones sumamente vulnerables y paupérrimas, ella está en otras todavía peores. Entonces nosotros le damos como un girito y nos vamos hacia allá. El costo para asistir a la obra es de 300 pesos, la entrada general, pero hay descuentos en caso de realizar la compra en preventa y para estudiantes. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.